Y Apple se enfrenta a una demanda colectiva desde hace años. La marca presenta problemas gráficos con los MacBook del 2011. Al parecer tienen distorsiones, rayas y anomalías en la pantalla sin razón alguna. Para solucionar el problema, Apple ofreció cambios gratuitos de la placa del MacBook Pro. Lamentablemente, estos cambios siguen teniendo los mismos fallos de ensamble.